Esta obra del pintor francés Pierre Soubleras puede resultar chocante si no se conoce la historia. No saques conclusiones todavía. Quédate para que la conozcas. Les habla Nelson Cordido y continuaremos con este paseo por la historia de la pintura. Este es el video número 23. En el video anterior analizamos el retrato de Luis XIV de Yacinat Drigou y la plaza de San Marcos. De Venecia de Giovanni Canaletto. Si no vieron el video anterior, el número 22, pueden entrar en el enlace que les señala la flecha azul. Y llegamos a la pintura rococó. En el video actual analizaremos la albarda de Pierre Soubleras y la toalé de François Boucher. Ubiquemos el rococó en contexto. La pintura renacentista abarca el periodo de la historia del arte europeo entre el arte de la Edad Media y el barroco. Como todo arte del renacimiento, la pintura de esta época está relacionada con la idea de volver a la antigüedad clásica, el impacto que tuvo el humanismo sobre artistas y sus patrones. Podemos dividirlo en dos etapas. El 480 desarrollado a lo largo del siglo XV y el 580 a lo largo del siglo XVI. La pintura manierista es un estilo que predominó en Italia desde el final del Alto Renacimiento, cerca de 1530, y duró hasta alrededor del año 1580 en Italia. La pintura barroca es la desarrollada durante el periodo que comienza en el año 1600 y continúa a lo largo de todo el siglo XVII y parte del siglo XVIII. Y finalmente llegamos al estilo rococó, cuyas pinturas vamos a comenzar con este video. La pintura rococó se desarrolló a lo largo del siglo XVIII por toda Europa, partiendo de Francia, que es la cuna de este estilo de origen aristocrático. Se dividió en un principio en dos campos nítidamente diferenciados. Uno de los campos es una especie de documento visual intimista y despreocupado del modo de vida y de la concepción del mundo de las élites europeas del siglo XVIII. Como por ejemplo, esta pintura que ven ahí, el famoso, el columpio de Fragonard. El otro modo, la otra variante, es la decoración monumental de las iglesias y palacios. Sirvió como medio de glorificación de la fe y del poder civil. Como por ejemplo, la apoteosis de Carlos VI, realizada por Paul Troger, como decoración para la abadía benedictina de Godvai. El estilo rococó nació en París, durante la regencia del duque de Orleans. Durante la minoría de Louis XV, que como era muy niño, el duque de Orleans lo tuteló y llevó a la corte hasta que él pudo convertirse en rey. El rococó es una especie de reacción de la aristocracia francesa contra el barroco suntuoso, palacial y solemnemente practicado en el periodo de Louis XIV, aquel que dijo, el Estado soy yo. Se caracterizó por su índole hedonista, o sea, en búsqueda del placer, y también se caracterizó porque era muy aristocrático. Y se manifestó en la delicadeza, la elegancia, sensualidad y gracia. Y por esto fue posteriormente cuestionado, desprestigiado, por supuesto, durante la Revolución Francesa, como un arte muy superficial. Y para terminar nuestra fotografía, después del rococó, casi se superpone un poco, aparece la pintura neoclásica, que es un movimiento pictórico nacido en Roma en la década de 1760 y que se desarrolló en toda Europa, arraigándose especialmente en Francia, hasta aproximadamente el año de 1830, el año en que muere Simón Bolívar. En ese año, el Romanticismo pasó a ser la tendencia pictórica dominante. Vamos con la primera pintura del video, La Albarda. El título original es La Bat o La Baat. Es un pequeño cuadro de apenas 30 por 24 centímetros, del pintor francés Pierre Soubleras. Aquí pueden ver su autorretrato, realizado alrededor de 1746. La Albarda descansa en el Museo Hermitage de San Petersburgo. Este cuadro puede resultar muy chocante si no se conoce la historia que representa. Y si se conoce, también. El tema se inspira en una fábula de La Fontaine, el gran fabulista francés del siglo XVII que escribió la historia de un pintor celoso que sospecha que su mujer lo engaña. Para evitar la infidelidad, el artista le pinta a su esposa un burro en el pumis, a modo de sello, una obra de arte efímera que sin duda se borraría por efecto de el frotamiento de dos cuerpos si la dama tuviera sexo con algún desalmado. Pero cuando el marido se marcha, aparece el amante de la mujer, que casualmente también es pintor. Luego de la unión, el amante procedió a dibujar el burro de nuevo. En la pintura podemos verle muy concentrado copiando la imagen del animal de un libro de estampas. Vean, es un hábil recurso del artista para que sepamos qué es lo que está pintando. El amante, al pintar el nuevo burro, se olvida del modelo original y le dibuja una albarda, o sea, esas mochilas que llevan las bestias de cargas a los costados. Así, cuando vuelve el marido, descubrirá el engaño. La obra de Choublerat es el típico cuadro rococó con temática picante, aunque pocos años después, Choublerat abandonaría estos excesos rococó para dedicarse a la pintura neoclásica. Por cierto, si te gustan lo que ves, suscríbete al canal entrando en el enlace con la minifotografía del autor. Puedes hacerlo en cualquier momento porque aparece a lo largo del video. Vamos con la siguiente pintura, la toilette, o también se conoce en español, en el tocador. Es un pequeño óleo sobre el lienzo del pintor François Boucher, realizado en 1742. Mide 52 centímetros por 67 centímetros y puede verse en el Museo Ticén Bonermisa de Madrid, de España. Durante el rococó, se pusieron de moda este tipo de escenas intrascendentes y picarescas, de mujeres arreglándose o llevando a cabo cualquier otra actividad que permitiese mostrar un poco la piel al desnudo al espectador. Te puedes, ahí está la flecha otra vez, para que te suscribas, pero no voy a seguir con esto de la suscripción porque ya lo he fastidiado demasiado. En este caso, vemos una joven. Puede ser una dama o una cortesana. No está claro. Parece que espera una visita imprevista. Avisada por la carta que se ve sobre la chimenea y procede a vestirse deprisa y corriendo. Está colocándose en una liga rosada. La otra pende sobre la repisa de la chimenea. Mientras su sirvienta le ayuda a elegir un tocado. Así, a simple vista, tiene el cuarto hecho un desastre. Las cosas tiradas por cualquier parte. Pero si nos fijamos un poco, veremos que el desorden no es tan exagerado y que posiblemente esté motivado por la prisa. Acaban de encender la chimenea, pero como la joven ha querido vestirse a prisa, no ha tenido tiempo de recoger la escobilla y el fuelle del suelo. Si se fijan en la mesa de fondo, una mesa baja que hay a la izquierda de la dama, vemos una tetera humeante y un par de tazas que parece confirmar los preparativos de la visita. El tocador apenas lo vemos porque nos lo tapa el cuerpo de la criada. Y a los pies de la chica, el gato, que aprovechando la distracción de las dos mujeres, está entretenidísimo con el ovillo de lana que ha robado por ahí. En este video, vimos la albarda de Zublerá y la toalette de Boucher. Si te ha gustado, suscríbete en el enlace indicado por la flecha azul. Ahora la flecha tiene unas campanitas. Por favor, suscríbanse para que el productor no insista en que siga colocando esa flecha tan fastidiosa. Continuando con nuestro recorrido cronológico, vamos con dos pinturas de mediados del siglo XVIII. El señor y la señora Andrew de Thomas Gainsborough y Denis Diderot de Louis Michel Bonlou. Pero eso será en el próximo video. La historia de la pintura número 24. Porque esto se terminó.